Hola amigos, muy buenos días, buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos aquí, miren ustedes, ya que pues, ¿hoy qué fecha estamos hoy? Hoy 5 de febrero, así de que es el cumpleaños del papá de Giovanni, tío de nosotros. La verdad que él tenía el deseo de celebrar su cumpleaños porque ya nos invitó a todo el grupo, nos dijo que vinieramos al almuerzo y que le ayudáramos ahí en todo lo que había que hacer. Entonces por eso es de que nos venimos, incluso pues le vamos a meternos a despertar con una alabanza ahí, pues porque ahí sí que no podemos ponerle canción, ¿hoy yo? No. ¿Por qué la asiste a la iglesia? Venga a la iglesia. Ajá. Ajá, entonces, ahí sí que es por eso mismo. Entonces saluden todos ahí, pues. Hola amigos, hola amigos. ¿Qué es Chepe? El DJ Chepe. DJ. ¿Cómo estamos DJ? DJ. 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 Entonces Chepe ya anda con la pista. ¿Ya está listo Chepe? ¿Degroundieres? Sí, pero eso es así a Chepe. Está mañana. Ojalá. Escala pan. Ah, sí, ¿eh? Solen comer, piensa. Pienso, qué hana y diga algo. Bájole pues chicos. y pues les quería contar que hay un nuevo Rambo ah si Rambo de la colonia Rambo de la colonia shhh callao callao démosle vámosle vámosle aquí vamos miren la verdad que está oscuro esto es un flash pero si está rejete oscurito miren como se ve miren como se ve el amanecer aquí son a las 4 de la mañana entonces aquí vamos vamos de camino shhh cuidao vamos a pagar el ando vamos a pagar por aquí aquí ve tu ya por aquí 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hoy está cumpliendo 50 años, tío. 50 años. Cabalito. Sí, cabalito. ¿Y qué tal, cómo se siente? Feliz. Estoy muy contento porque Dios me ha regalado la vida hasta este momento. Ajá. Sí, gracias a Dios porque Él me permite cumplir un año más de vida y por el día de hoy, verdad, estamos 50 años, junto en este día. Qué bueno. Ahí van a pasar los chicos, va. Pásesela bien. Pásesela bien. Sí, muy 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 bien. Sí, así es. Sí, así es. Solamente el Señor nos puede a la tatuva y la vida. Sí, así es. Sí, gracias a usted. Sí, gracias a Dios, verdad, porque en que sea con la lucha y está pasando uno, pero ahí va, verdad, y gracias también a ustedes también por el fantazo y que aquí están también. Feliz cumpleaños. Ahí está el mero mero de la Cristina, güey. El mero esposito. Vale, que pasen por el siguiente. Ah, está despierta. Ah, está despierta. Ah, está despierta. Eso es por primera vez. Sí, feliz cumpleaños de Carlos y que yo les voy a permitir. Gracias, gracias. Vaya, siguiente Feliz cumpleaños, tío Muy bien Y que cumpla mucho Vaya, gracias Vaya, que pasa el siguiente Chepe, Cheping Muy bien, gracias Bueno, feliz cumpleaños, tío Gracias, gracias Que pasa, gracias, bien Todo Muy bien Vaya, ¿quién falta? Ah, ¿no salieron? ¿Ahí todavía? Ah, iba Norma para dar su abrazo a su papita Ah Gracias, tema, gracias Vaya, ¿lleva a tener? ¿Lleva? No, no se puede llevar Vaya, hoy sí se les fuimos a quitar el sueño a todos Hoy domingo, buen día Buenos días Muy bien, gracias Ah, las nenas faltan Y que ya Yo sí que se durmiaba todavía ¿Cómo que no sientes? ¿Cómo que no sientes? de muchas cosas en la vida pero hasta aquí Dios ha sido bueno conmigo y con todo y hasta aquí pues solamente nos ha guardado y hasta aquí estamos de pie y pues que bueno y así mismo pues gracias a todos ustedes también que han hecho este gran esfuerzo de poder estar aquí para felicitarme Dios les va recomendar esos esfuerzos también así que feliz cumpleaños y 50 años y felicidad un aplauso ahí a los 50 años 50 años también ahí les enviamos un saludo a todos los que nos miran también pero te van a felicitar tío porque te van a felicitar bastante, no sé qué nos va a decir sí también pues ahí les envío un saludo especial para cada uno de todos los que nos miran a través de este video también entonces también les deseamos muchas bendiciones para cada uno de ellos y a todas las personas que nos miran yo sé que nos van a ver y ahí muchas gracias también porque nos van a ver Dios bendiga a todas las personas que están viendo nos van a ver pues a través de este video y bendiciones ahí a todos y pues regresamos tomando un cafecito hasta la próxima y adiós vamos familia hermosa gracias 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 ¡Gracias!